Y ahí viviré, mientras que el alma me suena, y aquí estoy para morir. Y aquí estoy para morir, cuando me llegue, cuando me llegue. Todo y todo lo que tú me pidas, yo te lo daré, si tú me pides, olvídate, te lo negaré. Niñanos de hasta el local, y por tu fórmica de sed, te tienen de boca en boca. Me dieron una ocasión, pasar y a tu oreja se me quitó. Toda la afición, no lo puedo recordar, que es que he pensado, que es que es la afición de los toros. Y hay para todo el mundo, hay para todo el mundo, hay para todo el mundo, no es igual. Dios mío, qué vergüenza, es que el lojista no se entere, que tengo mi fraude. Después me nació un traude. Y ahora que tengo los tres, que a mí me alegren la vida, que en el jardín de mi casa, nunca falté. Y la alegría, que así pasé por el estanco, que los puricos se me han dejado. Ay, ay, los puricos pegan, salto. Ay, no le llames que no viene, que la pobre de mi mamá ya mi papá no lo quiere. Quisiera sentir el calor de tu linda amor Y de tu amor sincero Ya hasta el amanecer no corran los dos Ya en un mismo cielo Quisiera sentir el calor de tu linda amor Y de tu amor sincero Ya hasta el amanecer no corran los dos Ya en un mismo cielo Lo voy a tener que dejar Y pa' que la gente no diga De mi no tenga calor Ya andas caminando por las esquinas Te sientes orgullosa de ser divina Ya andas caminando Y repartiendo flores Y no puedo dejar de decirte Olé Ya hay uno, dos y tres y cuatro, cinco, seis y siete Y te nos manda buscando No sabes con quién se mete Olé Olé No sabes con quién se mete